El presidente de la Comisión de Usuarios Malamuerte Chicamita, Luis Alfaro, se pronunció sobre el colapso del botador San Isidro e informó que realizarán la denuncia correspondiente ante el agricultor responsable y solicitó las disculpas del caso a las autoridades de turno. Hoy estamos acá justamente en la municipalidad para coordinar este problema que no es de ahora, desgraciadamente no es de ahora. Yo como presidente de la Comisión de Regantes tengo que pedir disculpas a la población, a los señores que se han afectado, pero sinceramente este es un problema de usuarios que prácticamente hacen uso indebido de las aguas. Les venden cinco riegos y toman hasta ocho o siete riegos y esto perjudica toda vez que los canales solamente tienen capacidad para poder captar cinco riegos de agua. Y hoy nuevamente se ha producido, entonces bueno, hoy está esperando el alcalde para ver, para coordinar, porque creo que nosotros ya tenemos que proceder con una sanción. Toda vez que vuelvo a repetir, no es la primera vez que se está dando este tipo de casos, más aún ahora que se están mejorando las vías de comunicación, acá prácticamente con el asfaltado de las calles. Entonces creo que tampoco nosotros no podemos estar permitiendo que los agricultores afecten prácticamente a la población. Señor Luis, aquí hay un agricultor que justamente el que ha causado este malestar, este colapso. ¿A él se le va a ir la sanción o a la comisión que usted lo percibe? La sanción tiene que ir directamente al usuario, porque él es el infractor, no es el usuario, es directamente el que infringe, vuelvo a repetir, al tomar agua más de lo debido, porque todos los agricultores conocemos y sabemos muy bien la cantidad de agua que tenemos que utilizar en nuestros terrenos. Pero a veces se hace el uso indebido de las aguas, se toma más de lo debido y sabiendo que los canales no tienen capacidad, vuelvo a repetir, para más de cinco riegos. Entonces se producen aniegos en la población, eso es algo que tampoco nosotros, tenemos canaleros, por supuesto tenemos canaleros acá, pero el canalero tampoco está a las 24 horas del día, ya fue asaltado en dos oportunidades. Entonces nosotros, el agricultor tiene que saber el uso de sus aguas, cuánto es lo que tiene que utilizar y el perjuicio que puede ocasionar a la población, en este caso Chicama. Bueno, señor Luis, la parte de la municipalidad, ellos se han visto afectado porque usted mismo lo ha dicho, están mejorando las vías de acceso y esta agua puede dañar su carpeta asfáltica. Ellos dicen que van a tomar medidas y supuestamente que también de repente va a hacer la denuncia a la comisión o al usuario que usó este botadero. Sí, bueno, como le digo, aquí la infracción que nosotros como comisión tenemos que hacer es directamente al usuario, porque él es el infractor, el usuario es el infractor el que está cumpliendo esto y la municipalidad también justamente debe hacer la sanción al infractor, en este caso al usuario. Si la hace la comisión, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro descargo, si hay respuesta, hacer nuestro descargo para ver que se tiene que proceder prácticamente de acuerdo a cómo es, porque el usuario es el responsable prácticamente del agua que utiliza, no le podemos tener, cuidando su dotación de agua, no le podemos estar cuidando al usuario tampoco nosotros para que pueda. Señor Luis, la vez pasada también hubo un colapso, pero este fue ocasionado por un morador que ha puesto una tubería y que por descuido lo dejó abierto y en el agua salieron por las calles, por la Manuela Arevalo. ¿Ya se hizo la respectiva denuncia a esta persona? Sí, ya al usuario se le ha notificado para que vea este problema, como le dije, porque bueno, todos tenemos quizás la oportunidad de poder errar en una primera vez, pero si es continuo ya no, pues se tiene que proceder inmediatamente con la sanción y pedirle pues que al usuario que tenga que, o en este caso al viviente, porque el señor ahí no es usuario, que tenga que clasurar ese tubo que han puesto, caso contrario pues serán denunciados y sancionados de acuerdo a ley. Bueno, entonces señor Luis, esperemos el día de hoy este conversatorio con la primera autoridad y veremos pues más adelante también todo el proceso, cómo ustedes van a actuar contra estos agricultores, ¿no? Que a veces de repente puede ir por un descuido, causan este malestar. Así es, así es señor, yo también como vuelvo a repetir, como presidente de la comisión y como responsable estoy justamente acá para coordinar con el alcalde, ver las medidas que tenemos que tomar para evitar justamente que se vuelvan a producir este tipo de aniegos o de daños prácticamente a la población. Así mismo, informó que ya se realizó la denuncia al morador que colocó una tubería en el botador semanas atrás, que generó otro colapso del canal en otro sector.